Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, mientras el buen, Puenzo, gana más seguidores en la televisión estadounidense en la serie, enemigo íntimo, y recibe nuevas propuestas como modelo de comerciales y películas, el actor sonorense Miguel René Moreno se destapa para los lectores de Expreso y habla, a calzón quitado, sobre esa profesión llamada, actuación. Mientras vacacionaba en Sonora hace unas semanas fue llamado para grabar en Vancouver, Canadá, su comercial número 190, el cual saldrá al aire en Estados Unidos. Ya quisiera hacer comerciales en Hermosillo, me daría mucho orgullo hacer el de Tortas Ahogadas o el del Super, dijo sonriente el actor, en su pasada visita a esta casa editorial. La serie, enemigo íntimo, en la que Moreno encarna a un policía se transmite ahora por Telemundo en Estados Unidos con altos ratings de audiencia iniciando con casi un millón de personas en el estreno. El policía federal, Puenzo, es un personaje que está siempre con el que caracteriza a Leonardo Daniel, el comandante David, a quien admiro y respeto e hicimos muy buena mancuerna de trabajo y compañerismo, detalló. Puenzo, empieza a aparecer en el centro de operaciones y primero pasa por un extra hasta que se va integrando a la trama hasta lograr una relevancia en el espionaje como infiltrado de la policía, hasta lograr nexos con, la puma, que es María del Carmen Félix, explicó. Moreno comparte créditos con Matías Novoa y el sonorense Rafael Nieves y María del Carmen Félix, Raúl Méndez, su amigo desde hace 20 años y Fernanda Castillo. Es la realidad, la serie maneja tres mundos, el de la policía federal, el mundo del narco y un mundo super interesante que es la cárcel mixta y cuando veo las escenas digo cómo se puede lograr todo eso, dijo. Y es que, enemigo íntimo, se graba con Cholos de verdad y Mara Salvatrucha de verdad. Las grabaciones de esta exitosa serie terminaron pero al parecer, el policía, Puenzo, tiene posibilidades de continuar en las siguientes temporadas. Creo que los mexicanos me imagino que nos va a gustar porque curiosamente nos gusta mucho todo este rollo de los narcos, de la acción porque es el mundo en el que vivimos. No podemos negar lo que estamos viviendo, tristemente y si te lo manejan también por fuera en la realidad y luego en la ficción, nos vamos de morbosos o no porque estábamos cansados de las mismas historias rosas de la televisión, apuntó. Lea más detalles de esta entrevista exclusiva este jueves 19 de abril en la versión impresa de Estelar EXPJGVABR 2018 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!